Hola a todas y bienvenidas a un nuevo vídeo. Si aún no me conoces, encantada de conocerte. Yo soy Ana Tensia y en el vídeo de hoy quiero compartir contigo mi método de organización. Pero antes de empezar, recuerda que puedes suscribirte al canal clicando sobre el botón que encontrarás más abajo donde dice suscribirse y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, empezamos. Hace unos días pregunté por Instagram si queríais que compartiera con vosotras mi método de organización y la respuesta fue brutal. Hubo muchísimas personas que me pidieron que sí, que compartiera mi método de organización. Así que por eso he decidido hacer este vídeo esta semana. Yo creo que tener un método de organización es fundamental para conseguir nuestro objetivo. Aquello que no está por escrito, aquello que no identificamos simplemente se evapora, no existe. A menudo me encuentro muchísima gente que lo que hace es dedicar demasiado tiempo a la planificación de su objetivo, pero después no hay una organización, no hay un método en el cual las apoyo, las ayude a conseguir esos objetivos. Cuando nosotras nos dedicamos un tiempo a organizar y a planificar nuestros objetivos, después tiene que haber una rutina, después tiene que haber unos hábitos que apoyen la consecución de esos objetivos, porque si no, no tendremos unos objetivos, sino que tendremos una lista de deseos. También yo doy por hecho que tú tienes tu objetivo por escrito y que a cada uno le has asignado una fecha determinada en tu calendario. También hay muchas personas que me dicen, Ana, ¿cómo consigues llegar a todo? Y no llego a todo, ni muchísimo menos, y el método de organización que quiero compartirte no es para que llegues a todo, sino para que llegues a lo que es importante realmente para ti, a que cumplas con esas tareas que realmente tú quieres cumplir y que son aquellas que te acercan a tu objetivo. Si tienes objetivos que quieres conseguir, tanto personales, profesionales como económicos, y los tienes definidos, los tienes por escrito, que doy por hecho que los tienes por escrito y si no es así te voy a dejar un vídeo en la cajita de descripción que tienes que ver, porque si no los tienes por escrito, entonces no tienes objetivos, sino que tienes una lista de deseo. Una vez que tienes tus objetivos definidos, una vez que sabes qué es lo que quieres conseguir, toca poner acciones, toca poner en marcha un sistema que nos permita conseguir y acercarnos a eso que realmente queremos conseguir. Y aquí es donde entra el método de organización. Personalmente cuando empecé con este proyecto, con este emprendimiento, utilizaba una agenda a semana vista, pero no me funcionaba, así que me pasé a una agenda a día vista, pero tampoco me funcionaba, así que no tengo agenda. Es muy importante también que sepas que durante este vídeo te voy a compartir mi experiencia, el método que a mí me funciona. Coge lo que te sirva y lo que no te sirva a la basura. No hay un método que nos venga bien a todas y yo te invito a que pruebes diferentes métodos o a que cojas aquello que más se adapta a ti o que tú necesitas en este momento. Personalmente yo utilizo un planificador mensual y lo que hago es utilizar dos planificadores por mes. Es decir, en uno de ellos me pongo mayo citas y ahí lo que me pongo son las reuniones, las sesiones, los encuentros, eventos, todas aquellas citas que yo tenga previstas para el mes de mayo o el mes que corra en ese momento. Y después lo que hago es otro mes de mayo, pero para agendarme todo el contenido de redes sociales. Y ahí lo que me apunto es la temática de los vídeos de YouTube, la temática de los temas que voy a tratar ese mes en Instagram o cualquier otra temática de contenido. Y una vez que tengo claras cuáles son las citas del mes y cuál es el contenido, lo que hago es elaborarme en una libreta normal y corriente un listado de las tareas semanales. Aquí lo que vuelco básicamente es todas esas tareas que yo tengo que hacer durante la semana. Para eso lo primero que hago es miro mi planificador, veo cuáles son las citas, las reuniones que tengo para esa semana y las apunto al principio de la lista. Y una vez que tengo esas tareas, lo que voy viendo son cuáles son los proyectos que tengo activos, cuáles son esas cosas en las que estoy trabajando y a raíz de ahí voy sacando las tareas que tengo que tener hechas esa semana. Así me aseguro que todas las tareas importantes de cada semana al finalizar éstas se quedan hechas. Y una vez que tengo el listado de tareas de la semana hecha, lo que hago es asignar cada tarea a un día determinado de la semana. Hay temporadas que esto lo hago sobre papel, es decir, me cojo una hoja en blanco y pongo lunes x tareas, martes x tareas y así durante toda la semana y hay otras veces que utilizo herramientas digitales. En este momento estoy utilizando Todoist que me ayuda a tener claro qué es lo que tengo que ir haciendo cada día. Te lo voy a enseñar en un vídeo a continuación. Genial, esta es la aplicación que yo estoy utilizando actualmente. Me he abierto una nueva cuenta para enseñarosla desde cero. Una vez que yo tengo el listado de las tareas de la semana, me vengo a esta pestañita de aquí, al próximo, y lo que hago es añadir las tareas a cada día de la semana. Por ejemplo, el lunes es crear el guión de YouTube y además grabar el vídeo de YouTube. Normalmente también cuando creo guiones de YouTube no solo creo uno, sino que creo varios. Cuando grabo vídeos para YouTube no solo grabo uno, sino que grabo varios y así voy trabajando también por bloques y aprovechando mucho más el tiempo. Sigo y por ejemplo para mañana, el martes, pues pongo a las 10, tengo una sesión con María, por ejemplo, lo invento. Y a las 3 tengo una reunión con, bueno, con x personas. Y así voy añadiendo todas las tareas a la semana. Pues el miércoles, por ejemplo, es un día en el que me toca escribir la newsletter para enviarla el jueves. Así que la escribo y la dejo ya preparada para enviarla el jueves a las 3. También puedes crear el post del blog, ¿vale? Y así voy añadiendo todas las tareas. El jueves, por ejemplo, sesión a las 12. Y así es como voy configurando mi semana. Me llevo toda mi lista de tareas que me he preparado previamente a este planificador semanal. Y aquí los viernes toca el tema de facturación, ¿vale? Para terminar la semana con el cierre. Y una vez que tú ya tienes aquí todas tus tareas semanales, pues simplemente puedes verla de forma semanal, así cada día lo que tienes. O incluso te viene a esta pestañita donde dice hoy y te dice cuáles son las tareas que tienes para el día de hoy. A mí me parece una aplicación súper sencilla de utilizar y además muy, muy visual que no arregla la vida. Y cuando las tienes hechas, pues van marcando aquí como hechas. Y otra cosa que me gusta, yo trabajo mucho con listados, con listas, con listas de tareas, es esta parte de aquí. Donde dice añadir proyecto, tú puedes añadir aquí, por ejemplo, proyecto de la página web. Puedes cambiarle el color si tú quieres. Y aquí yo lo que me añado son tareas que tengo pendientes de esta sección. Pues, por ejemplo, crear un banner o cambiar el texto de X página de mi web o cualquier cosa que yo quiera ir añadiendo a mi página web. Puedes seguir creando proyectos, por ejemplo, en este caso vamos a crear un proyecto para recrábate, mi programa, que quiero añadir, por ejemplo, quiero añadirle un vídeo a la página de venta. Insertar vídeo a la página de venta. Pues aquí añadiría crear el guión del vídeo, grabar el vídeo, editar el vídeo y subir el vídeo. Así, cuando yo termino las tareas que tengo previstas para hoy, puedo ver, cuando yo termino estas tareas, puedo ver cuáles son los proyectos en los que tengo tareas pendientes por si puedo ir haciendo alguna de estas tareas. O incluso, si se me ocurre, estoy trabajando en otro proyecto totalmente diferente y se me ocurre una tarea para un proyecto concreto, vengo aquí y lo anoto a la lista del proyecto en concreto y así lo tengo mucho más visible a la mano, a la vista. No se me olvida nada, no guardo nada en mi memoria, sino que está todo aquí volcado en listados de proyectos. Y esto me permite ver en qué medida estoy avanzando en cada uno de ellos, cuáles son las tareas que tengo más pendientes y también me permite priorizar por proyecto. Y bueno, esto ha sido todo. Como ves, es un método súper sencillo. Simplemente trato de tener claras cuáles son mis citas del mes, cuál es el contenido que voy a publicar y cuáles son mis tareas semanales. Cuáles son esas tareas que tengo que ir haciendo para ir cumpliendo los objetivos de mi empresa. A mí hay una palabra que me encanta y es simplifica. Simplifica todo aquello que tú puedas y háztelo fácil. Así que si te ha gustado, coge aquello que te sirva y aquello que no, como te he dicho antes, a la basura no pasa nada. Tú tienes que crearte tu propio método de organización que se adapte a ti, que se adapte a tus necesidades y sobre todo que te sea útil realmente y te ayude a conseguir los objetivos que te propones. Si te apetece, déjame en comentarios cuáles son las herramientas que tú utilizas para organizarte tus tareas. Ya sea que utilices agenda o que utilices alguna herramienta de planificación y de organización, déjamelo en comentarios porque me encantará leerte. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigas, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte futuros vídeos. Recuerda que te espero cada día en mis redes sociales, en Instagram puedes encontrarme como Ana Atencia y también puedes visitar mi página web www.anatencia.com donde encontrarás más recursos gratuitos que te ayudarán a crecer personal y profesionalmente. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!